9 y 48 minutos son ahora, nos queda una charla por delante. Una charla que veníamos esperándola desde el inicio del programa. Se los adelantábamos que la organización no gubernamental Proyecto Puente se dedica al servicio social desde el año 2006 con un enfoque a estudiantes del interior. Comenzó con el objetivo de recolectar libros y dárselos a escuelas rurales. Luego sumaron también campañas de recolección de alimentos y hasta la edición de un libro de cuentos. Pero este año han dado un paso más, un paso muy novedoso, que es que tomaron la iniciativa de crear un hogar para que los familiares de los estudiantes que vienen del interior a estudiar a la capital tengan un sitio donde quedarse cuando vengan justamente de visita. Así que para ampliar toda esta información recibimos ahora a Juan Manuel Echagüe, el fundador del Proyecto Puente. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por el recibimiento. Bienvenido. Bueno, decíamos que el Proyecto Puente ya lleva casi 17 años de trayectoria, haciendo distintas acciones. Contanos un poco cómo surge esta iniciativa y qué es lo que brindan al día de hoy. Bueno, la ONG Proyecto Puente, como tú decías, nace en la vieja licenciatura en ciencia de la comunicación. La LICOM. La vieja LICOM, ahí va. Y sí, al comienzo nosotros lo que podíamos hacer por las comunidades rurales era armar bibliotecas en escuelas y liceos. No teníamos muchos más recursos. Entonces, bueno, empezamos por ahí y a medida que nos fuimos vinculando con las instituciones rurales y con los referentes de los pueblos en los que trabajábamos, se empieza a ampliar la gama de actividades y actualmente, si han estado viendo en las redes sociales, han visto que, bueno, trabajamos con todas las edades y en una cantidad de actividades. Bueno, la novedad, decíamos que este último año, las acciones que han tomado, es inaugurar de alguna forma este nuevo hogar para que tengan un lugar de estancia las personas que vienen a visitar a sus familiares. Claro, nosotros venimos haciendo un trabajo con los estudiantes del interior casi desde los comienzos. De hecho, la mayoría de los voluntarios son de los hogares estudiantiles que reciben a jóvenes del interior. Y esta actividad que vamos a empezar, o esta finca que... Allí estamos viendo la casa, que, bueno, serían las instalaciones donde quedarían las familias de los estudiantes. Ahí está, sí, el proyecto de nuestro hogar. Recibiría a los familiares de los estudiantes del interior. Que eso, para nosotros, es sumamente importante. Primero, que es una demanda de los mismos estudiantes del interior, ya que, bueno, cuando vienen sus familiares de afuera, no tienen un lugar, ningún lugar estudiantil cuenta con un espacio como para recibirlos a ellos. Está previsto para la familia. Claro, además que esté previsto para recibir a los familiares. Entonces, creemos nosotros que una finca que los reciba de forma gratuita y solidaria es un servicio bastante importante porque le cambia el ánimo, como le cambia la calidad de la estadía a los chiquilines que están... Sobre todo a los de más lejos, ¿no? Porque los que están acá cerca pueden irse los fines de semana, los feriados y demás, pero los de más lejos, Artigas y demás, realmente lo necesitan y creemos que es un servicio que... Es preciosa la casa, es hermosísima. Qué salto desde organizar una biblioteca en una escuela rural, sin desmerecer, ¿no? Sí, sí, ha ido creciendo gradualmente. ¿Cómo fue ese crecimiento? Bueno, como te decía, todas nuestras actividades o surgen respondiendo a una necesidad del momento, como por ejemplo cuando empieza la pandemia, nosotros empezamos a trabajar con los abuelos, que era algo que no lo habíamos hecho nunca, enviando canastas a abuelos del medio rural. En el medio rural hay mucha gente mayor que no se ha podido jubilar porque ha trabajado el negro o porque no ha trabajado, sobre todo mujeres que no han podido trabajar. Entonces enviamos canastas y eso fue respondiendo a una necesidad del momento. El tema de los hogares, el tema, perdón, de la finca, esta también responde a una necesidad planteada por los mismos estudiantes que desde hace ya un tiempo nos venían diciendo que cuando su familia viene del interior, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con los hogares municipales y gratuitos, que los chiquilines que llegan a esos hogares realmente pasan por un filtro de asistentes sociales y demás que constatan que realmente el chiquilines no puede pagarse de otro lugar, por lo cual su familia está en la misma situación. Entonces venir de Artigas, por ejemplo, de Tacuarembó, supone para ellos un gasto importante de pasajes y además de estadía. Entonces el hecho de que tengan un lugar acá que los reciba de forma gratuita para nosotros es un servicio que nos parece que está muy bueno. ¿Cómo van a organizar el tema de, no sé cuántas habitaciones tiene la casa, pero de que cada cuánto pueda quedarse una familia? Bueno, eso estábamos pensando que mientras sea un familiar directo y el chiquilín, bueno, constate que realmente está allí en el hogar, se puede quedar el tiempo que quiera. O sea, es cuestión de después mantener una agenda más o menos organizada. Y sí, tiene cinco dormitorios la casa. Ah, bueno, lugar de sobra. Y con, con, trabajan con los, o sea, con los hogares de las intendencias aquí en Montevideo, con las 18, digamos, sin ser Montevideo, con las que están más alejadas. Sí, hay algunas que no tienes. Salto, por ejemplo, como tiene la regional norte, no tiene hogar aquí. Pero sí, trabajamos con todas. Los que estamos, los hogares que estamos acompañando más en este último tiempo, por una cuestión de que se han mudado de casa y demás, si han requerido un poco más de insumos, es el de Rivera, que el de Rivera estaba abajo allá en la calle Durazno y ahora está un poco más en el centro. Con el hogar de Paisandú, también estamos trabajando bastante y estuvimos trabajando con el Tocovenir también. Claro, el Tocovenir es un hogar de características similares de la intendencia de Montevideo, en el cual se reciben también a... Sí, ahí ya se recibe de todos los departamentos, no específicamente de un lugar. ¿Y qué se le pide a las familias para que vengan? ¿Es gratis? Absolutamente nada, se van a hospedar de forma gratuita. O sea, lo que tienen que ver es que haya agenda, digamos. Sí, sí, claro. Que efectivamente haya disponibilidad de habitación. Es una casa, si te pones a pensar, es una casa pequeña para la cantidad, en cada hogar hay unos 80 Urices más o menos. También se supone que no es tan fluida la avenida de los familiares acá, pero sí. ¿Cómo se sustenta la casa? ¿Cómo es la modalidad? ¿Es un alquiler en este caso? Sí, es un alquiler, sí. La familia que vive allí, Guillermo Bonilla y Elvira, la señora, nos han, por suerte han cedido en un montón de cosas, viste, que nosotros les hemos ido planteando, entre ellos el costo del alquiler. Y por lo cual estamos sumamente agradecidos con ellos. Y sí, estamos en la búsqueda de padrinos, digamos, para financiar el alquiler de esta casa. Si bien ya tenemos una parte resuelta, porque nosotros ya veníamos trabajando con un sistema de padrinos, en este momento, bueno, supone para nosotros un gasto bastante importante y es por eso que estamos... ¿Cómo se puede colaborar, entonces? Se comunican con nosotros, no sé si los teléfonos van a aparecer ahí, pero es el 094-886-914, 094-886-914. Y en nuestras redes sociales, Proyecto Puentes, ahí van a ver. Nos invitamos a que visiten, porque ahí van a ver todas las actividades que realizamos, que son muchas y con todas las edades. Y además, allí también se pueden contactar con nosotros para consultarlos como hacen para colaborar. Lo hablábamos al inicio del programa, ¿no? Uno puede ver la dificultad que pueden tener algunos chiquilines para venir a estudiar a Montevideo, si vienen del interior y lo que quieren hacer está acá. Este otro aspecto de la contención familiar es bastante menos conversado, ¿no? Las dificultades que tenés para poder... Y la importancia que tiene, porque en realidad nosotros hemos visto en este proceso, tanto yo como los voluntarios, que hay gurisas que tienen como muy definido su cuestión vocacional y que vos ves que tienen, no sé, la capacidad, el talento, todo para poder realizar su carrera y como no pueden administrar esto de extrañar su gente o su pueblo, se terminan volviendo. Entonces creemos que, bueno, que esto de que la familia esté acá unos días, sea cuando se enferman, por cuestiones leves obviamente, en sus cumpleaños, en fechas importantes o en época de exámenes... Algún domingo, los domingos, ahí vamos con grabas. Les cambia la vida, ¿no? Sí, sí, realmente les cambia el ánimo y, bueno, creemos que los anima a seguir. Es una iniciativa lindísima, Juan Manuel Echagüe, la mayor de las suertes, entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien.